Bueno, pues ya estamos listos para trabajar con Operation Dashboard, así que vamos a ello. Lo primero que tenemos que hacer es darle a compartir, ¿vale? Vamos a compartir este webmap con todo el mundo. Le vamos a decir que queremos crear una aplicación web y si nos fijamos, aquí arriba a la derecha tenemos la opción de Operation Dashboard. ¿Vale? Pues marcaremos Operation Dashboard. Si queréis cambiar algún dato, en principio yo no voy a cambiar nada. Le voy a decir que me cree mi cuadro de mando, que inicialmente va a estar vacío, por supuesto. Entonces, ¿cómo funciona Operation Dashboard? Pues inicialmente Operation Dashboard nos proporciona una interfaz que nos va a permitir ir añadiendo elementos gráficos a nuestra aplicación, que de momento no tiene nada, ¿vale? Si nos fijamos solo tiene este mapa, que podemos empezar a configurar si queremos. ¿Vale? Que podemos hacer cambiar algunas cositas. De momento no voy a tocar nada aquí, ¿vale? Pero si os fijáis tenemos para activar botones para cambiar el mapa base de fondo, para poner y quitar zoom, para hacer búsquedas de direcciones. ¿Vale? Si os fijáis el mapa está totalmente limpio. Bueno, de hecho, déjame, voy a activar por ejemplo el zoom, la búsqueda y la visibilidad de las capas. Las voy a dejar, esas tres las voy a activar. ¿Vale? Si os fijáis el zoom ahora lo tenemos activado, el poner y quitar zoom. La visibilidad de las capas también, por si en un momento dado queremos desactivar, bueno, alguna de las capas que tenemos visibles. Visibles y la caja de búsqueda, por si queremos hacer la búsqueda de alguna dirección específica, para que nos utilice el geocodificador de ArcGIS Online, para poder acceder rápidamente a nuestro mapa. Ahora, vamos a empezar a añadirle elementos. Si nos fijamos, si le doy aquí al desplegable, tengo un montón de tipos de elementos distintos que puedo añadir a esta interfaz. ¿Vale? El primero que voy a añadir es la cabecera. ¿Vale? Porque, bueno, déjame un segundo, voy a abrir esto. Así, esto le doy ahora a compartir. ¿Vale? Y abro esto en una ventana aparte, para que veáis cuál es la previsualización en caso de que yo compartiese este, esta aplicación con alguien. ¿Vale? Inicialmente, bueno, me pide, porque aún no es pública, déjame que lo voy a hacer pública. Ah, bueno, tiene contenido que requiere estar suscrito, así que no lo puedo hacer público, va a requerir siempre estar identificado. Vale, si os fijáis, esta sería la aplicación, ¿vale? Sin ningún tipo de título ni nada. Entonces, lo primero que vamos a hacer es añadirle un título, ¿vale? Una cabecera a nuestra aplicación. Este título que le vamos a poner va a ser, pues, cuadro de mando en tiempo real de tráfico, ya hemos dicho. Vale, podría añadir un subtítulo, le puedo añadir iconos. Si os fijáis, aquí tenéis unos cuantos iconos proporcionados por Harry, podéis utilizar un icono personalizado en SVG. Vale, yo sé que por aquí había uno de un coche, bueno, no recuerdo, que podíamos utilizar, o bueno, no era aquí. Un punto de interés puede ser. Aquí hay un coche. Bueno, vamos a dejar este coche, aunque ese coche parece que es iconos más de parking, pero bueno. No vale. Lo que quería enseñar aquí, bueno, podemos desactivar los márgenes para que se nos pegue el cuadro de mando arriba del todo. Vale, añadir enlaces y demás. En principio, sin más, lo voy a dejar así. Vale, vamos a lo más interesante, explorar los datos. Vale, voy a añadir otro tipo de elemento, que en este caso va a ser una lista de ítems. Vale, dejadme que os refresque un poco cómo era el cuadro de mando que queríamos crear, o que teníamos anteriormente. Vale, por el que queremos llegar, que es este. Vale, aquí tenemos un listado de las incidencias de Waze. Vale, pues cómo creamos ese listado. Dejadme que esto lo voy a dejar aquí. Pues ese listado viene de aquí. Vale, es un elemento de tipo lista. Vale, si queremos, aquí nos va a decir las capas que tenemos en el mapa, para seleccionar un listado de los elementos de lo que hay en el mapa. Pero podríamos elegir algo que no esté en nuestro webmap. Vale, en este caso, como lo que queremos es coger los elementos de Waze, voy a coger la WazeLayer. Vale, por defecto, ha intentado recopilar y pintarnos los datos, pero si os fijáis, yo lo que quiero es algo mucho más legible que lo que me viene aquí. Entonces, lo primero que tengo que hacer es, bueno, o puedo hacer es, si quiero filtrar o limitar el número de entidades que quiero que me pinten este listado. Vale, como sabéis, hay muchísimas alertas de Waze. Bueno, yo lo voy a ampliar un poquito, lo voy a dejar a 50, pero sobre todo lo que más me interesa es que las voy a ordenar. Vale, las voy a ordenar, en este caso, por última actualización. Vale, las voy a dejar en modo descendiente, o sea, las más nuevas primero. Luego le voy a decir que, de las más nuevas, quiero que me utilice la Reliability, que habíamos dicho que era la confianza en el WazeLayer. Bueno, lo tenemos aquí, también en modo descendente, cuanto mayor es más fiable. Y luego le voy a poner la confianza, la confianza de la incidencia en sí misma. Y también le voy a decir, estos son los tres criterios en cascada que va a utilizar para ordenarme la incidencia. Luego, en la pestaña Lista, yo puedo personalizar, que es lo que más vamos a notar ahora la diferencia, es la información que me está devolviendo esa lista. Que por defecto me está cogiendo el identificador de cada tabla, de cada tupla, de cada fila. Entonces yo en este caso, lo voy a personalizar así. Le voy a decir, tipo de incidencia, subtipo y fecha de actualización. Fijaos que ya así, le voy a decir que me mantenga el símbolo, se lo podría quitar, pero ayuda bastante a la hora de buscar un tipo de incidencia concreta. Y aquí vamos a ponerle un nombre a esta lista, porque ahora veremos que podemos hacer referencia desde unos elementos de interfaz a otros. Por ejemplo, podemos interactuar entre ellos y nos va a venir bien saber exactamente cuál es este. Entonces esto lo vamos a llamar Traffic Alerts Ways, por ejemplo. Y el título va a ser este elemento que veíamos aquí en la cabecera. Porque esto debería llamarse, no cámaras de GT, perdón. Esto debería llamarse Alertas Ways. El típico problema del copy and paste. Entonces, me lo voy a traer. Lo pongo aquí y aquí lo voy a cambiar. Alertas de tráfico entre paréntesis Ways. ¿De acuerdo? ¿Y qué voy a hacer? Fijaos, en la última pestaña. Bueno, aquí podría cambiar el color de fondo y demás. Cosa que tampoco me voy a entretener en todas las opciones, veis que hay muchas. Lo que más me interesa aquí es qué va a pasar o que puedo configurar acciones cuando haga clic en los elementos. Entonces yo lo que quiero ahora es que cuando la selección que yo haga aquí cambie, quiero que me muestre el pop-up de la alerta que estoy seleccionando para ver la información de esta alerta que hemos configurado previamente. Y además quiero que me haga un pan, o sea que me centre la vista del mapa encima de esta incidencia para que vea dónde está. Entonces lo que voy a ponerle es un show pop-up en el único elemento de mapa que hay y me haga un pan igual, en el único elemento de mapa que tengo ahora mismo. Si yo te le doy aquí a terminar, veis que ahora esto me va a cargar mi lista, la puedo redimensionar y si yo ahora hago clic en cualquier elemento, se me abre el pop-up y se me centra la vista en ese elemento. Y el pop-up me viene cargado con la información que personalicé en el vídeo anterior, en el webmap. ¿De acuerdo? Vale. Siguiente, ¿qué voy a hacer ahora a continuación? Bueno, pues voy a cargar las incidencias de tráfico de DGT. Una vez más de lo mismo. Va a ser un proceso muy similar. Voy a añadir otro elemento de tipo lista. En este caso le voy a decir que quiero las incidencias de tráfico de la DGT. Le dejo 25 elementos y esta vez le voy a decir solo que quiero que me organice por la fecha de inicio para las más recientes primero. ¿De acuerdo? Siguiente, en el listado lo que le voy a cambiar es el texto que quiero que aparezca aquí. Y tengo ya otro texto preparado, ¿vale? Que es básicamente causa, tipo y desde fecha, ¿vale? Trabajo de mantenimiento, que es del tipo obra, desde esta hora. ¿De acuerdo? Le voy a dejar también los símbolos, ya que igual que anteriormente creo que enriquece la interfaz. Y a nivel de usabilidad. Y ahora lo que vamos a hacer es cambiarle el título aquí. Le vamos a decir accidentes y tráfico de DGT. ¿Vale? Y en el título pues le vamos a poner una cabecera igual que antes. Colorida, incidencia de DGT. Y ahí en las acciones no le voy a poner en este caso nada. ¿Vale? Aunque le voy a poner si quería un pan. Bueno, le voy a poner un pan. Podemos ponerle zoom, como habéis visto, y tenemos pan al mapa, por terminar de configurarlo. ¿Vale? El flash es que parpadee. Y bueno, filtrar, si mal no recuerdo, para que nos quite todo lo que hay en el mapa, salvo esa incidencia. Entonces le damos a terminar, done. Y os fijáis que me acaba de añadir otro panel que me lo ha puesto aquí en el lateral, pero fijaos que yo aquí lo tenía debajo. ¿Vale? Yo cuando tengo un elemento aquí, puedo pulsar aquí las flechitas y arrastrarlo a diferentes partes del mapa. ¿Veis? Y esto se va a alinear, si lo pongo aquí debajo, con nuestra interfaz. Incluso, si os fijáis, yo aquí podría añadir dentro y tendría un menú de pestañas con las dos interfaces. ¿Vale? Y aquí podría volver a quitarme el elemento y volver a ponerlo como lo tenía antes. ¿Vale? Podéis jugar un poco con esto. De hecho, podéis fijaros aquí que si yo le doy a este icono, me lo amplía, ¿vale? Para poder ver en grande un panel que no sea excesivamente grande por defecto y demás. ¿Vale? Si nos fijamos, ya empieza a tener un poco más de interactividad nuestro panel a la hora de explorar los datos. Pero todavía no hemos jugado ni con las cámaras, que me parece que es un elemento bastante interesante, sobre todo por el hecho que, como os decía, conforme arrastro el mapa, voy a ir cambiando y actualizando las cámaras que se ven aquí. Como el cuadro de... bueno, el gráfico de pastel, de tarta que tenemos ahí. Bueno, entonces, vamos a configurar un gráfico de tartas. Voy a hacer... no voy a hacer todos los elementos. De hecho, si os fijáis aquí hay más gráficas que he puesto en este panel, pero no quiero alargar excesivamente el vídeo. Voy a añadir este gráfico de tartas. Voy a enseñaros cómo he metido aquí datos de la cuenta de Twitter de la DGT en tiempo real. Bueno, para enriquecer también la información, en este caso, de este cuadro de mando, que es una... muy sencillito. Y esta parte. Y el resto os voy a dejar a vosotros que intentéis personalizar y trabajar el cuadro de mando como más os guste. ¿Vale? Entonces, como veis, no voy a pasar por muchos de los elementos. Voy a dejar un vídeo donde se tocan muchos más de estos elementos. Yo voy a quedar solo en el PyChart y el Embedded Content. ¿Vale? Y el lista. Esos son los tres que vamos a usar para este panel. Entonces, lo que quiero hacer ahora es un gráfico de tarta. De la misma información, en este caso, de las alertas de Waze. ¿Vale? Pero lo que quiero, en este caso, es agrupar las alertas de Waze por subtipo. ¿Vale? Entonces, fijaos. Si yo selecciono aquí incidente subtype. ¿Vale? Waze. Perdón. Operation Dashboard me va a generar un gráfico donde voy a poder ver cuántos tipos de alertas dentro del mapa y de cada tipo. Si no me gustan los colores que he utilizado, podría cambiar aquí los colores. Los podría personalizar de otra manera. De hecho, no recuerdo si hay aquí alguna opción para cambiarlo aleatoriamente. No. 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 Vale. Bueno, pues eso. Lo dejo así agrupado y le digo que me los agrupe y que me los cuente. ¿Vale? Porque quiero saber, por ejemplo, en este caso, si os fijáis, me está diciendo que el 45% de los eventos que he reportado en Waze son de Event Closure. ¿Vale? O hierro en la carretera o... O demás. ¿Vale? Entonces yo aquí podré buscar, pues, por ejemplo, alerta de tráfico. Si pusiese el tipo de incidencia, me la agruparía muy poquitos tipos. Bueno, no sé. Aquí podéis dejarlo jugar con el tipo que queráis. ¿Vale? Yo os voy a dejar este tipo que a mí... Bueno, el subtype, que me parece ahora de lo más interesante y ahora veréis por qué. ¿Vale? Y nada. Lo que voy a venirme es directamente aquí, a la parte general. Le vamos a dar un nombre aquí, que va a ser incidencias waste pie chart. Aquí le vamos a decir incidencias waste. ¿Vale? Esta vez no le voy a poner un cabezado colorido porque no quiero comerme mucho espacio. Lo voy a centrar solamente. Y esto sí es importante, que es... ¿Para qué quiero esta gráfica de pastel? Pues realmente para lo que más me interesa en este caso es para hacer un filtrado de cara a que cuando yo haga clic aquí... ¿Vale? Si yo, por ejemplo, me interesa ver o explorar, pues, major accidents, que yo pueda hacer clic aquí. Y que cuando yo haga clic aquí, automáticamente, mi listado de incidencias aquí se limite solo a ese tipo de incidencia que yo he señalado. Si os fijáis, se me ha quedado solo en major accidents. Y como sabéis, como hemos visto antes, yo lo que tengo configurado este panel es para que cuando haga clic aquí... Y me haga zoom y me muestre el pop-up de este major accident. ¿Vale? De esta forma yo puedo explorar mis datos por este tipo de categoría, ¿no? Entonces, yo lo que voy a decir aquí es... Fíltrame mi lista de tráfico, ¿vale? Mi traffic alerts que tenía antes configurado, ¿vale? Y nada más. Con esto le damos a Done. ¿Vale? Si nos fijamos esto... Bueno, voy a traer aquí a la derecha. Bueno, entonces, si yo ahora hago clic... Bueno, me vengo aquí, lo pongo en grande. Y hago exactamente lo mismo que he estado haciendo en el otro sitio. A ver dónde está... Bueno, el tipo que sea. Y claro, encontrará dónde está major accidents. Bueno, tráfico moderado. ¿Vale? Si yo selecciono tráfico moderado, vemos aquí que se me ha filtrado... Bueno, si voy haciendo clic aquí en lo que sea, ¿no? Vemos cómo... Carretera cerrada, carretera en construcción, ¿no? Como conforme voy haciendo clic en mi gráfico, voy filtrando los datos. Si hago clic fuera del gráfico, se me vuelve a mostrar todos los datos dentro de... De mi... De mi elemento de lista. Vale, vamos a pasar a añadir la parte de las cámaras. ¿Vale? Para ello vamos a utilizar también un elemento de tipo listado. Pero vamos a hacer un truco. ¿Vale? O un... Podríamos decir que es un truco, ¿vale? Vamos a hacer una cosa un poco distinta a la que hemos estado haciendo hasta ahora. ¿Vale? Porque lo que vamos a hacer es... Bueno, vamos a dejar en 25 esta vez la... El número de cámaras para no sobrecargar tampoco demasiado la descarga de imágenes. Pero bueno, podríamos ponerlo más si quisiéramos. ¿Vale? Lo que voy a hacer aquí, que es donde está la clave, es primero le voy a decir que me desactive el icono. ¿Vale? Ya que ahora no quiero que me muestre el icono. Y dentro del código fuente he preparado un HTML, perdón, que me coge una imagen, ¿vale? Y le pongo la URL de la imagen dentro, embebido, como HTML a este elemento. ¿Vale? Le pongo un tamaño, en este caso, predefinido. ¿Vale? Porque no se ve demasiado alto. Y bueno, aparte debajo añado la carretera, la dirección y el punto kilométrico. Si nos fijamos, haciendo esto así, automáticamente yo ya cargo todas las miniaturas dentro de mi panel. ¿Vale? Tan sencillo como eso. Vamos aquí, yo ya puedo configurar mis cámaras. Le puedo decir a mi título que quiero que se me ponga en azulito y que me aparezca mi cámara de IGT aquí. ¿Vale? Y lo más importante es que yo aquí quiero que cuando le haga clic a una cámara, bueno, un elemento de la lista, pues también me haga un PAM, o bueno, vamos a dejarlo si queréis, sí. Un PAM y un Flash, ¿vale? En el mapa, en el único mapa que tenemos. Si os fijáis, pone Map1. ¿Por qué pone Map1? Ok. ¿Por qué ha puesto siempre Map1? Porque yo no le he cambiado el nombre. Si os fijáis, igual que estoy haciendo con todos los elementos, si me venís aquí a Configuración, aquí yo tengo Map1. Entonces aquí le podría poner mapa principal. ¿De acuerdo? Porque yo podría tener varios mapas, no solo un mapa. ¿Vale? Y explorar datos. Si os fijáis, aquí podemos hilar los datos como queramos. Fijáis, aquí esto ha cambiado mapa principal ahora. Entonces, esto ahora me lo puedo traer aquí. ¿Vale? Y si os fijáis, bueno, si os acordáis, mejor dicho, cuando yo tenía la otra aplicación, yo lo que hacía normalmente era, al arrastrar el mapa, actualizaba este cuadro de mando. Si nos fijamos, hasta ahora lo que hemos estado haciendo es que yo si hago clic aquí me actualiza aquí, si hago clic aquí me actualiza aquí. ¿Vale? Pero no hemos hecho que al arrastrar el mapa dispare ningún tipo de filtro de acción en el resto de elementos. Pero eso también lo podemos hacer. ¿Vale? ¿Eso cómo lo podemos hacer? Pues igual. Nos vamos aquí a la configuración del mapa y le podemos decir que cuando la extensión del mapa cambie, que nos actualice, por ejemplo, que nos filtre, perdón, las cámaras para que solo se vean las que hay dentro de esa extensión de mapa. De esa forma, donde yo haga clic aquí, si os fijáis, ahora mismo se han desaparecido todas las cámaras porque no hay ninguna cámara disponible en ese rango que estoy visualizando. Esto es porque no he filtrado bien. Voy a hacer configuración y aquí le voy a meter el filtrado también que pusimos antes, si os acordáis. Habíamos dicho country code. Le voy a decir que sea igual a sp, que es spain. De esta forma, no nos podrá volver a pasar esto que es que nos hemos ido a Estados Unidos cuando nuestra aplicación nos ha mostrado datos que al hacer clic aquí se nos ha ido a Estados Unidos cuando ahí no había datos. Entonces, bueno, arreglado ese pequeño lapsus. Si os fijáis, ya haciendo clic en nuestra aplicación y haciendo zoom por las diferentes capas voy a ir podiendo explorar los diferentes elementos del mapa. Esta sería la forma. Si le doy a guardar. Bueno, una última cosa que a mí soy un poquito detallista con estas cosas. Si queréis cambiar el fondo este gris que sale ahí de fondo para que esté todo más uniforme. Aquí podéis cambiar las configuraciones del panel también. Hay muchísimas configuraciones como podéis ver. No voy a entrar a todos. Ah, perdón. Se me olvidaba. Una última cosa. Os decía que os iba a enseñar cómo meter los datos en tiempo real. Vale. Hay un pequeño script que hice hace no mucho que básicamente está pensado para en GitHub lo tenéis el código si queréis para poder mostrar un timeline de Twitter de un usuario de Twitter o una lista creada por un usuario de Twitter y poder embeberla en una página. Simplemente si la abrís básicamente lo que hace es la pon la pantalla completa en este caso mostrando mi timeline de Twitter o montando una lista de Twitter. Yo lo que voy a hacer es como ya hemos dicho este usuario le voy a decir que quiero que sea el de DGT es cambiando la URL el parámetro de la URL me va a coger la información de la DGT y con el widget de Twitter de la API de Javascript me voy a coger los tweets más recientes y os había dicho que hay un tipo de elemento que es el embeber contenido que me va a permitir añadir imágenes vídeos información estática y demás. Entonces en este caso voy a decir que me añada el timeline de la DGT como podéis ver lo tengo aquí y lo único que voy a hacer es arrastrarlo meterlo dentro de las incidencias y aquí le puedo cambiar el nombre y dejarle incidencias y aquí le puedo cambiar el nombre DGT ¿vale? en función de los nombres que tengáis se pondrá así y se adaptará en función del tamaño de pantalla del usuario ¿vale? dicho esto ya puedo guardar puedo refrescar mi cuadro de mando que inicialmente lo teníamos así y ahora lo tenemos bastante más interactivo bastante más avanzado para explorar estos datos en tiempo real bueno pues como habéis podido ver ¿vale? ahora mismo mi ordenador ya está un poco está el ventilador a tope así que está tardando un poquito también de más en cargar Not fully configured ¿qué significa esto? dejadme un segundo que mire que ha podido pasar aquí que ha pasado voy a volver a refrescar porque este fallo no me suena no está completamente configurado no está completamente configurado aquí no está completamente configurado perdonad no sé por qué no no se ha cargado la primera vez ha dado algún fallo a lo mejor por el tiempo de carga o algún time out o lo que sea pero bueno aquí tenéis el cuadro de mando así que nada espero que os haya gustado y os haya parecido interesante esta herramienta web que está incluida con la cuenta gratuita de desarrollador y que esto os levanta os despierta un poco la imaginación de todo lo que se puede llegar a hacer hemos metido muy poquita gráfica y mucho más que se puede hacer os dejo ya un poco a vuestro libertad que jugéis un poco más con estos datos y capacidades y nada nos vemos en la en la siguiente actividad mucho ánimo con con esta un abrazo chao chao ¡Gracias!